Fue camino de fronteras Fue camino de fronteras Voy bordando la espesura De sus verdes, las llanuras Sus montañas y sus ríos Fui pensando en un mañana Ojalá que sea mejor Voy cruzando fronteras Quiero una sola bandera en vía Voy cruzando fronteras Quiero una sola bandera Hay dos Latinoamérica espera Una sola bandera Latinoamérica espera Una sola bandera Latinoamérica espera Todo mi canto es el eco santo De un sueño con bella intención La luna clara brilla en la selva Ya no hay más sangre de dolor Por las fronteras con este canto Estoy unida en una voz Lo dice él, lo digo yo Y todo el coro de mi canción Voy camino de fronteras Voy bordando la espesura Voy camino de fronteras Voy bordando la espesura De sus verdes, las llanuras Sus montañas y sus ríos Fui pensando en un mañana Ojalá que sea mejor Voy cruzando fronteras Quiero una sola bandera Quiero una sola bandera Voy cruzando fronteras Quiero una sola bandera ¡Ay! ¡Ay! Latinoamérica espera ¡Una sola bandera! ¡Una sola bandera! ¡Latinoamérica espera! ¡Una sola bandera! ¡Latinoamérica espera! El sol calienta los corazones ¡Qué lindo gesto de compasión! La luna clara brilla en la selva Ya no hay más noche de terror Y una rencilla en su propio pueblo Desaparece con perdón Todo mi canto es telecosanto Una bandera ¡Una sola bandera! ¡Una sola bandera! ¡Latinoamérica espera! ¡Una sola bandera! ¡Latinoamérica espera! Música Música Latinoamérica espera Una sola bandera Latinoamérica espera Una sola bandera Latinoamérica espera Ataca Rafi Música 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 Música